Bailando el reto conciente, todo un reto conciente. No puedo bailarme, en la canción caliente, mi corazón a México te haré. Llegar, canso de mexicana. Llegar, canso de mexicana. Llegar, canso de mexicana. Cuando baja la luna, la volada es contada. Ay, 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 oh mi alma y gana. Llegar, canso de mexicana. 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 Bailando el reto conciente, todo un reto conciente. Llegar, canso de mexicana. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!